Por medio de un trabajo de inteligencia y seguimiento, el personal de la PSC logró la captura de tres presuntos atracadores quienes amedrentaban a sus víctimas con un arma de fuego a fin de obtener sus objetos de valor. El último de estos casos se registró en Uriondo. Lamentablemente en los últimos días hemos recibido algunas denuncias sobre robos en las áreas periurbanas y en algunas provincias. Y ayer pues justamente hemos recibido una denuncia de un profesor que él se estaba dirigiendo a su escuela en el valle y más probablemente en Sidras y habría sido pues este objeto de un intento de atraco. Todas las unidades han cercado ese lugar, las vías de escape inmediatamente. Este plan Z es un plan de emergencia. Se ha logrado ubicar a este vehículo que estaban utilizando para realizar estos hechos. Se ha aprendido también a tres sujetos que estaban en el vehículo y una tercera y un cuarto que también había sido parte de estos delitos. Al momento se lleva adelante la investigación para verificar si uno de estos sujetos involucrados fugía previamente como funcionario de la policía en el municipio de San Lorenzo. Los aprendidos se encuentran a la espera de su audiencia cautelar. No sea ciencia cierta, pero estaban justamente sacando uno de los nombres que estaba en eso, que habría sido un policía, que estaría trabajando en San Lorenzo. Justamente hemos pedido los informes correspondientes tanto del valle como de aquí de la personal para ver si se registran nuestras listas o no se registran nuestras listas. El caso ha sido puesto a conocimiento del fiscal del valle y son ellos que están realizando la investigación correspondiente. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos un plan preestablecido para actuar inmediatamente y cualquier hecho que se produzca en las provincias vamos a estar inmediatamente realizando nuestras operaciones para poder evitar estos robos. Gracias.